La semana de Jenny Rivera, quien se encuentra en Monterrey promocionando el segundo material discográfico en homenaje precisamente a la diva de la banda Jenny Rivera, que dice que ya le surge, Miguel. Le surge que saquen una película de Jenny Rivera como la de Selena. Y te digo una cosa, ¿sabes quién es un prospecto para dirigirla? ¿Quién? Eugenio Derbez. ¿En serio? Ayer era la noticia que Eugenio Derbez tiene el perfil para dirigir esta película. Dice. La historia de Jenny Rivera llevada a la pantalla grande podría transformar la vida de la actriz que interprete a la diva de la banda, tal y como ocurrió con Selena Quintanilla. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Puede ser alguien nueva como Selena. Jennifer ya era actriz, pero la película Selena le ayudó y yo sé que a Jenny le encantaría hacer eso. Ayudar a otra mujer a levantarla, darle una carrera, abrirle puertas, eso haría a mi hermana muy feliz. Lo único que pide a Rosy Rivera es que quien tenga esa responsabilidad entienda las dos culturas en las que se movió su hermana. Por ello, no descarta que pueda ser su sobrina. Yo he pensado en Chiquis, no solamente porque se parece a ella y habla como ella, cuando la conozcan en persona o si no la conocen van a saber que es ella, pero también Chiquis tiene mucho talento. La idea de mostrar en cine la vida de Jenny Rivera surgió porque tanto ella como la familia quieren seguir con los planes y legado de su hermana. Y quiero seguir entregando cosas de Jenny para el año que entra, tal vez un libro de fotos, ya lo estamos planeando, de dichos y fotos de ellas. Tenemos fotos que nunca se han visto, muchísimas ya se han visto, pero eso era algo hermoso, entonces siempre habrá algo de Jenny. Después de trabajar estas tres partes, porque viene una parte tercera del concierto, vamos a sacar el DVD o en película el concierto completo, es nuestro sueño. Viene el disco en inglés después de eso, seguimos trabajando la película, que ojalá para el 2016, ojalá que esté, no sé. Seguimos las joyas que ella tenía planeadas, quiero traer una buchica aquí a México. Nos han pedido zapatillas y en su computadora ella tenía fotos, muchas fotos, pero queremos hacerlo correctamente, no sobresaturar lo que es Jenny y mantener el toque de ella en todo. Rosy Rivera está en México promocionando 1969 siempre en vivo desde Monterrey, disco de la diva de la banda. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.